¡Suscríbete al canal! ¡Es muy cenutrio! ¡No se da cuenta! ¡Cuidado con los... ¡Cogeré! ¡Ah, mira! ¡No ha hecho ni falta! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Despacito, eh! ¡No queremos llamar atención! ¡No deseada, eh! ¡A ver qué hay aquí! ¡Una escalera para subir a dónde! ¡Puesto observación! ¡Estamos en el fuerte, ¿verdad? ¡O las proximidades del fuerte! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Vamos a ver dónde lleva esto! ¡Vale! Granada de mano De munición como vamos ¡Uf! Vamos a colocar un poco los cuchillos, ¿no? Creo que deberíamos gastar un poco para hacer... Mira, por ejemplo la munición de pistola no tengo mucha La puedo combinar La puedo combinar Crear Con cartucho, escopeta No tengo escopeta Vamos a crear esto, sí Vale, y de esta voy a gastar una también Crear munición de subfusil ¡Perfecto! Mejor ahora, ¿verdad? Y ese cuchillo roto que tengo ahí Que me está estorbando Mira, lo coloco ahí Y la granadita me la traigo Ahí Mejor Vale, subamos A ver, veo a uno gruñendo por ahí Quieto He oído a uno gruñir Pero no veo a nadie ¿Eh? Ahí arriba Vale Está ahí, ¿le veis? ¿Le veis la antocha? ¡Eh, eh, 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 eh! Cuidado Pasas corriendo Con el ruido que voy a hacer ¿Le puedo pegarme al cuchillazo? Digo no Vamos a borrarle la cabeza La parienta Vale Ahí arriba me gustaría subir ¡Anda, mira! Lo que hemos visto aquí Hay medallones azules también Yo pensaba que no A ver A ese coleguita A lo mejor le podemos dar Con un poquito de suerte Cuidado que me... A ver si me voy a caer Ponte en el borde No me deja pasar Vale Vamos a hacer una cosa Desde aquí A ver A ver La bala puede atra... Puede atravesar ese hueco A ver Vale Te tengo, campeón ¿Veis? Condenado Ahí sí le he dado Venga Estoy gastando mucha munición No, es tontería Ahora le abató Venga Vamos A ver ¿Qué tienes para mí? Diario de la aldeana Hoy sonó la campana Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez Que oí su repique La campana simboliza La llamada de nuestro señor Todo el pueblo Se congregó hoy En la iglesia Para escucharle Fue tan amable Como siempre Cada vez estamos más unidos Y nuestras mentes Se están convirtiendo En una sola Incluso dijo Que los milagros Que aquí creamos Pronto bendecirían Al mundo entero Cuánta sabiduría Cuánta compasión Gracias a la benevolencia De nuestro señor Deciríamos la medicina Que curará nuestra locura Me muero por escuchar El repique de la campana Una vez más Evidentemente están todos Que le falta algún cocidito Vamos a pasar por aquí Y vamos a cargarnos A nuestro amigo El Ballestas A ver A ver que tenemos Un contrato al buhonero Más medallones azules No podemos permitir Que ese culto de degenerados Haga lo que le vengan gana ¿Podría alguien cargarse Los medallones azules? Esas malditas cosas Se ensucian el paisaje Vale Me dan 6 espinelas Y me cargo los 4 que hay Ahí va Que no he acabado con él Rápido, rápido, rápido Queto Queto Tristan Vale Medallones azules Mira donde hay otro Si antes lo digo No está mal No está mal Siguiente Vale En el mapa salía Solo Mira, sí, sí, sí Salen Están más adelante Los dos Que faltan Avanzamos Chavales Avanzamos Venga Impresionante El gancho de ida Vale A ver Me está indicando ese símbolo A ver Que es Que es Este de aquí Ah, vale, vale, vale Hay que ver los 3 símbolos Vale Como en el juego principal Vale Ahí está ese Que parece lo de los cuernos Y el otro Le tengo que ver desde arriba Vale Imagino que serán por orden Este de los cuernos Como digo yo Será el segundo Vale Tiene que formar un símbolo Si miramos desde por aquí Vale, ya sé cuál es Perfecto Vale Vale Pues el primero Hemos dicho A ver El primero es el de los cuernos Ahora tengo dudas No sé si es este de aquí Vale El segundo era El segundo me parece que era este No Me he equivocado Vamos a ver Este le tengo claro Vale Ese tiene que ser Vale Este es el segundo Vale Entonces me he equivocado El primero A ver si va a ser este Ese Luego ese Y por último este Vale El que me está fallando Es el primero Vale Porque se está claro cuál es Vale Vamos a mirarlo otra vez A ver Tenemos uno así Vale Ya sé cuál es Ese que tiene Como dos símbolos de esos Bueno Ya me entiendo Ahora lo enseño Dale Ese que he visto Puede ser este Luego este Y luego este Vingo Fuera murciélagos A ver Quieto Vale Estamos en los estrellos de todo Ah en el cementerio Estamos en la iglesia A ver Bueno Se supone que por ahí Me van a atacar Que vienen unos cuantos Me voy a mover un poquito Yo por aquí A ver qué veo Vale A lo mejor por aquí Hay cositas para coger Vale Tenemos el típico pozo ¿Viene? ¿Tengo munición? No Vamos a ver ¿Qué vemos por aquí? A ver si hay algo interesante Para coger A ver Se supone que podría entrar Aunque el objetivo Sigue siendo la iglesia Intento entrar A ver Ah lo sabía Que no iban a cerrar la puerta Lo sabía Pero bueno Por lo menos Aquí tenemos esto Muchísimo Vamos a ver Hay que cargarnos Por lo menos había Dos o tres enemigos Ahí dentro de la iglesia A ver Ah bueno No me han visto Pensé que me habían visto No, no, no No me han visto Vale, vale A ver Está el puñetero cuervo Hay como mínimo Tres enemigos Me lío a tiros con ellos Directamente O intento sorprenderlos Me va a ver ¿Me ha visto? Vale, me ha visto Venga, vale Vamos a dejar que vayan viniendo Vale Venga, a ver cuántos vienen más Venga Veníos para acá Campeones Perfecto Tiros en la cabeza Para que ni os mováis Hay más, eh Cuidado Si, no No Vale Mejor Pólvora Pesetas A ver Esta cabaña Que aquí con lión También entramos Acordaros Recursos Nada por aquí De momento la pólvora No la voy a guardar Por si más adelante Las armas más potentes Pues puede hacer Me arco con ellas Porque la ballesta Esta tiene buena pinta Pero luego veremos A ver Aquí no sé si las tomas Habrá que hacer algo Como en el juego A ver Mira, de momento Tenemos aquí un barril Y si miramos el mapa Los medallones azules ¿Dónde coño están? No los habré perdido Espero que no Espero que no Espero que no Porque A ver Es que no puedo volver atrás Me parece, ¿no? Ni usando el gancho Ni leches No me deja opción, ¿no? A ver Según está ahí De la derecha Deberían estar por allí Pero Uy, desde aquí No les doy, tío Los he descuidado Y a lo mejor Los he perdido, tío Cago en la leche Bueno, pues nada Sigamos Más he perdido la guerra A ver Qué tenemos por aquí ¿Dónde está? Plantada otra vez Creo que va a necesitar ayuda Creo que va a necesitar ayuda Él nos invoca Él nos invoca Tenemos Que servir A Lord Sadler Todopoderoso Tranquilo, Leo La primera es gratis No me hagas esperar, Luis Perdimos la señal de Luis En algún lugar cerca del pueblo No bajes la guardia Cerca de Méndez, ¿cierto? Tiene una casa allí ¿Debería investigarla? Házlo Yo veré que puedo averiguar Siguen sin convencerme La voz que le han puesto Está bueno No sabía que sería un problema Vale Creo que por aquí hay cosita Para coger Me llevo esto Recursos Vale, aquí me debe Faltar el medallón este Que se coloca aquí Que esto lo tiene que hacer Leon Vale Recordad que todo esto Eida va adelantada a Leon Vale De hecho cuando hemos Tocado la campana Él está todo bien el pueblo Liándose a tiros O sea que Antes de que Leon pase por aquí Ha pasado ahí Vale Vamos a mirar Allí donde puede entrar Y coger cosas Demolación de pistola Muy bien Polvora Estupendo Ashley Vale Leon estará aquí por ella Sí Ashley no es el objetivo De idea O sea que Vale Ahí no me deja pasar Os acordáis que aquí Había una trampilla en el suelo De hecho está Pero está bloqueada Vale Bueno Sigamos A lo mejor todavía No he perdido los medallones En los armales Pero vamos a ver Sí, ya sé que tengo que subir ahí Pero yo voy a mirar por aquí A ver si hay cosas Nada No puedo avanzar ¿No? Sube por ahí Por ahí Eso es un nido ¿Se lo puede disparar? Sí ¿Suelta algo? Ah mira Un rubí Está muy bien Sí Es Ashley Mira Se la oye Además Se la oye Vale Pero no puedo No puedo hacer nada Así que Vale Por ahí no podía hacer nada Ahí tampoco Tengo que dar la vuelta entonces Vale Miremos el mapa La casa de Vitorez ¿No? Vale Vale Por aquí no puedo hacer nada Tengo que dar la vuelta entonces Y eso está bloqueado Bueno Por el momento Ashley Aunque esté llorando Hay que dejarla ahí Nosotros tenemos que volver Sobre nuestros pasos No hay enemigos ¿No? Eh He oído algo Sí Sí Hay enemigos Mira Mira los cabrones ¿Y si les doy una rada? A ver si les pudiera coger Por la espalda Vamos a ir con la pistola Son tres nada más No hay más por ahí Hostia ¿Cuántos vienen tío? Ah es que van a la iglesia Es verdad Como van a sonar la campana Hostia Me van a ver tío Ah bueno Pero están tontos Me parece que no hacen nada ¿No? ¿Estáis tontos? Como han tocado la campana Ah y una leche Ahora sí se han animado ¿Cuánto vienen? Bueno viene Vamos a correr por aquí Que vas a matar tú a nadie A la rodilla Ahí Toma ¿Qué te ha pasado chavalín? No te lo esperabas ¿Eh? A ver A ver la Vicenta Ay que está Vicenta No puede ser Maldita cerdad Venga Duele Por lo menos los insultos Están a la última Vale bien ¿Los demás se han metido A la iglesia? La pregunta es Ahora ellos han pasado Por aquí Han entrado a la iglesia ¿Puedo entrar yo? Ah no Si están ahí Espérate Pues mira Espérate Que vais a salir volando Todo el grupito Toma chavales A volar Uh Todo lo que me han dejado Así me gusta chavales Increíble Hay un superviviente Tú eres un campeón Te vamos a romper El penal Fuera Unas gafas ¿De quién coño son esas gafas tío? Vale Eso a lo mejor viene En el apartado de tesoro Las gafas Gafas de diseño común Para uso diario Exclusivo para venta 3.500 No está mal Ahora Ya nos podemos ir He gastado una granada Pero mira Me llevo unas gafitas Vale Bueno Por aquí estaba todo Imagino que la puerta Que estaba cerrada antes Ahora está abierta ¿Qué me dices? ¿Buhonero? Forastero Forastera ¿Qué compras? Un sitio peculiar Para el negocio Forastero Sí Y mira Cómo me va Bueno Hagamos que nuestro Primer negocio Sea memorable Venga Vamos a negociar Me han entrado Productos nuevos Amiga mía Muy bien Vamos a empezar vendiendo A ver La horquilla elegante Para ti El anillo con gema roja Para ti La gafas Para ti La jarra También para ti Es un crack Es un crack El bubonero Vale Por el momento Creo que voy a vender esto Nada más 60 de los grandes Tengo ¿Qué puedo comprar? La punis La castigadora Ah No Pulata para la tem Reduce el retroceso Y mejora la precisión La voy a comprar Bien La mira láser La puniser Pero ¿y qué pistola Tengo yo, tío? A ver Vender La black tail No sé qué hacer Es que con la mira La puniser Puede ganar ¿Eso qué es? Una escopeta recortada Oferta especial 9600 Me está diciendo Cómprala Compra La puta escopeta Vale Vamos a liberar espacio Hostia Cómo se coge La culeta De la tem Qué cabrón ¿Este cuchillo Lo puedo vender? Sí, ¿no? A ver Vamos a ver Vamos a organizar esto Mira Esto Así ¿Qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer con esto? Ahora solo es reordenar Tiene que caber la escopeta Se come dos huecos Vale Munición para francotirador Ahí Ahí No cabe Es que no tengo espacio físico, tío No tengo espacio físico, tío A ver ¿Puedo recargar el arma? No Vale Espérate Sí Voy a cancelar la compra De momento Un segundito Me tengo que organizar Espérate ¿No hay un maletín más grande? Espérate Me hace que puede repararse Buf No sé ¿Qué hacer? Mira Voy a crear munición Para Primero comprar la escopeta ¿Vale? Vamos Por partes Compramos la escopeta Eso es Vale Bien Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? El brazalete Necesita dos De momento No se vende Tus tesoros El cuchillo roto Se puede vender Lo que pasa es que Este cuchillo Es mejor que los otros Reparar el cuchillo Recombate Cuatro mil Cuida eso Como se merece Querida Miren Además Le puedo Durabilidad No vendría mal Una mejora De la cuchilla Vale Vendo la Black Tail Es que Es que Es que No sé qué hacer Con esta Comparar las armas Black Tail Claro Pero eso lo me deja Comparar con las armas Que tengo Son la línea Que separa la vida De la muerte Es que la Black Tail Es muy buena pistola Tío Una pared de tesoro Todo Con dos espinelas No tengo Una llave pequeña Tres espinelas Vale No puedo hacer nada Vamos a organizarnos Me equivoco Botón A ver A ver Me lo tengo aquí Vamos a ver Esto es La mira Para el francotirador La voy a poner ahí Vale Esta Con esa Ahí Vale Es ahí Bien Vamos a hacer un poco de espacio Porque es que si no No vuelvo locos Vale Y tengo que gastar un poco esto Vale 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 Bueno empecemos A ver El francotirador Como se asignaba Me parece que era desde el menú Del menú de armas Donde está el francotirador Receso rápido Me gusta ponerlo abajo Vale Y las granadas Las granadas las puedo poner En un lateral Y la escopeta Joder Y cago con la escopeta Es que caro Bueno Vamos a ver De momento Ahí Las granadas abajo Vale Recarga Vale A este francotirador Hay que meterle potencia Vale Mejorar ¿Qué puedo hacer por ti? Cuchillo de momento No La capacidad 9 Un arma bien ajustada Puede compensarla Solo tiene 3 disparos ¿En serio me lo dices? Me voy a meter una mejora Por lo menos que sean 4 Y tú la capacidad 40 También Y de momento me voy así Vale Ahí me voy a equipar la escopeta Pero me la voy a poner en el otro lado Vale Me empaca escopetita A ti te voy a asignar El acceso rápido Justo a la derecha del todo Ahí Vale Y Y Y ya está Como de momento no tengo granadas explosivas Solo cegadoras Así nos quedamos Pues en ese caso Te pongo mejor Ahí Vale Ya está Vale Ahora Quiero crear munición para la escopeta Porque poder puedo Crear Cartucho de escopeta Con 12 de pólvora Y uno de estos Venga Vale Y me quedan No puedo hacer nada Bueno pues esta munición Ahí Ahí Y este cuchillo Ahí Y a ti te colocamos Como estamos Venga Así Vale Cuatro disparos Bueno No Me no da una piedra Vale Sigamos Vale Están notándose Mira Aquí hay Algo para coger Un spray Muy bien La petición de Clemente Señor Ahora que lo pienso No le extraña que Isidro Me dejara ir Desde que esa bestia de túnica negra Me atacó con algo Que aún no comprendo Me siento un poco raro Veo cosas Visiones Acordaros que en el enfrentamiento Contra el verdugo En el capítulo anterior Ada Fue herida Y posiblemente Está infectada El cielo parece Como si fuera de otro mundo Y de repente Aparece esa cosa Y ahora Hay muchos Cientos Señor Se lo ruego Por favor ¿Es posible escapar De este horror? Vale Vamos Vamos Chavalita Eh Dice algo el mapa No Yo creo que los medallones azules Ya los he perdido Bueno Si Veremos Y luego El líder del culto Si El pejo Por así decirlo Mira Una arma de mano Venga Dinerito ¿Se ha cuido? Pólvora Munición del rifle Muy bien No ¿No ¿Qué? No vas a dejar que me vayas, eh. No, ¿otra vez tú? Si posees un cuchillo podrás desviar un ataque del enemigo con L1 cuando se indique en la parte inferior derecha de la pantalla. Incluso si pulsas antes de que se indique podrás desviar con este ataque. Si lo haces al momento justo el enemigo queda aturdido. Muy lento, muy lento. Muévete, tío. No me da tiempo ni a moverme, tío. No me da tiempo ni a moverme, tío. Vale, a ver. Es que vamos flojos de vida, vamos flojos de vida, eh. Vamos a echarnos estas. Venga. ¿Esto lo podemos saltar? Sí. No. Tiene pinta que no. Vale. Vamos a darle primero un poquito con pistola. Álvaro. Ya. Álvaro. ¡Aúdalo! ¡Joder! Que te he visto, Tristan. Vete para acá. Voy a saltar, probamos la escopeta a ver qué tal, venga recarga vida, parece que la escopeta le gusta más, mira está ahí, no para, cállate, no me han dado cuchicuchi vente para acá, anda, mierda, me ha dado el cabrón, bueno no me ha quitado mucho, pensé yo que quitaba más, va a saltar, hostia, ahí mejor sí, vale, el tuco está en hacerle los parries, está claro, mierda tío, hay que echarse esto, móvete, ahí ya, se está poniendo borrego, eh, no es amigo, se está poniendo borrego, cabrón, no me ha gustado eso, no te ha gustado, se te vaya, no, está por aquí todavía, ya empiezan a salir 800, vale, pero hostia eres tú, no, el de los ojos rojos es él, el de los ojos rojos, muévete, muévete Aida, el de los ojos rojos, recordar, ese es, mierda, se pone el otro en medio, a moverse, toma, campeón de la vida, mira, remate, toma, una pata a 20, si, te vas o sigues todavía, tengo una rara aquí, muévete, 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 a ver dónde viene, es el de atrás, el de atrás, toma, la ha dolido, eso la ha dolido, te ha gustado la granada, campeón, intentos, vamos a utilizar esta, pero espera un segundo, que no, creo que no le puse la empuñadura, piezas, vale, ahora, mierda, 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 mier vale, ya solo queda él, ¿no?, que es este de aquí, joder, recarga, no, 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 ahí, hay que subir el power, vale, me da recursos y polvo, no, cabrón, tío, parece de la nada, lo que no sé es si la granada cegadora le darán algo a este bicho, a ver, ¿dónde está? Venga, va a saltar, sí, sí, la hace, sí, toma, toma, te llevas ese, ¿eh? Eso por cabrón, mierda, que está el otro detrás, ¿me quedas sin escopeta? Eso parece, ¿no? Todavía sigue nuestro amigo, madre mía, me quedan 5 disparos del francotirador, ¿cómo aguanta el cabrón este, eh? Que el problema es que están los otros por medio aquí, me los tengo que quitar, joder, es que no me dejan ni apuntar, tío, aparece justo delante para que no, pues te tienes que apañar con esta, no queda otra, que si gasto munición en quitarme los mismos estos, toma, cabrón. ¿Qué me está pasando? Pues te está pasando, Eida, que estás infectada, hija. Vamos a coger cosas por aquí, que tiene que haber munición, que me ha dejado pelado. Vale, vamos a recargar. Ah, bueno, tengo algo de munición. La escopeta, lo único. A ver, ¿puedo entrar? Espérate que no haya algún tristán por aquí, no creo, pero bueno. Vamos a copillar, a ver. Bien, cartucho de escopeta, muy bien. Munición para el fusil. ¿Eso qué es? Una cacerola. Con un guisito. Mira, hay pimentito, cebolla, tal. Bueno, bueno. No te gusta, ¿no? A ver. Aquí, lógicamente, no esperaba encontrar nada, pero por lo menos esta granada de mano me la llevo. Y me llevo esto. Pesetas. Ahí nada, ¿no? Media vuelta. A ver si Leon nos ha dejado algo. Porque él ya ha pasado por aquí. Vale, por aquí nada. A ver ahí abajo, gallinas. Vale. Vale, hacia la granja no puedo ir. Pero aquí puedo entrar. A lo mejor hay algo interesante. Mira, una caja. Pesetas. ¿Ya está? Bueno, pues miro las dos cabañas que me quedan. Y aquí tampoco he mirado. Ah, pero la escalera está rota. No puedo subir. Pero hay una hierba verde. Que esa sí que me la llevo. Mira. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Y mira. Munición para el rifle. Y voy a gastar para hacer munición. A ver si puedo hacer munición de rifle. Sí. Vale. Y no tengo polvo ahora mismo. Con lo cual, así me tengo que quedar. Venga. A ver qué más vemos por aquí. Vale, esto está todo cogido. Tengo que entrar en las cabañas. A ver. Eso es. Una cegadora. Me viene muy bien. Párate. Este mueble. Nada. Vale. Aquí tenemos otro barril. Voy a mirar abajo. Acordaros. El túnel ese que hay de abajo del pueblo. Mira. Un zafiro. ¿Puedo combinar? Algo tengo, ¿no? No, tienen que ser rectangulares. Así que de momento nada. Aquí en el armario os doy por hecho que nada, ¿no? Unas cajitas. Pólvora y pesitas. Vale. Por ahí no puedo pasar. Y por aquí tampoco. Está todo muy bloqueado, ¿eh? Las gallinas habrán puesto huevos. A ver. Vale. Pero aquí ya esto lo tengo visto. Así que he subido para nada. No han puesto huevos, ¿no? Las gallinas. Vale. ¿Aquí puedo entrar? No. Está bloqueada. Eh, cuidado. Que por aquí sí puedo entrar. A ver. Aquí tiene que haber algo. Si no, no me dejaría entrar. Pues mira. Hay un tesorito. Muy bien. Una botella de perfume. Para venderla. Y recursos. Venga. Vale. Pues más o menos lo tenemos todo. Yo creo, ¿no? Queda por aquí dos cosillas por mirar. Vale. La trampilla. Ah, pues puedo bajar. No, no, no puedo bajar. Está cerrado. Vale. Pues no puedo avanzar por aquí. Ya solo me queda ir a la casa del alcalde. Pero voy a mirar una cosa. Por si me deja volver por donde vino Leon. Que por aquí... No. Uf. Nada. Vamos, que me está diciendo que tengo que tirar por aquí. Muy bien. Pues tiremos por aquí. A ver en esta cabaña si hay algo interesante. Otra cajita. Con 800 pelas. Muy bien. Y aquí detrás... Nada. Y nada, ¿no? Vale. Vale. No puedo avanzar. Vale. Y eso me lleva allí. Venga. A la casa del alcalde. Vale. Vale. Murciélagos. No nos preocupen. Debería estar cerca. No. Es que estamos ya allí. Resetas. Pólvora. Bien. Los medallones azules ya estos... Nada de nada. Perdidos ya. Cago en la leche, tío. Tu sangre ha aceptado el regalo. ¡Eres! 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 ¿Un regalo en mi sangre? ¡Vaya, vaya, vaya! Capítulo 2 completado. Fijaos, ¿eh? Un detallazo que han tenido los programadores. Escuchad. Es el tema de Ida en Resident Evil 2, en el original. De mezclarlo, tío. Buenísimo, tío. Siguiente. No. Bueno, sí, venga, vamos a hacer muerda. A por ellos, Leon. Capítulo 3. Bueno, en este punto de la historia, Leon y Ida todavía nos han encontrado, con lo cual... Por eso yo creo que Ida no se deja ver. Buscar pistas del paradero de Luis. Vale, pues vamos a ver. Ah, me hace falta una llave, que no tengo. Vale. A ver, por aquí nada. Ahí había una trampilla, nada. Vale. A ver, ¿qué es eso? Bueno, a ver, bueno, por supuesto, me la llevo. ¡Eh! Un libro. Al menos, su libro sagrado parece interesante. Bueno. Venga, polvo. Muy bien. Enemigos, por lo que veo, no hay, ¿no? ¿Estará aquí el ganado este que está en el baño? A ver. Abre, abre. No. Pero hay una hierba roja, que me viene muy bien, ¿eh? Tiene una verde por ahí suelta, ¿verdad? Vale. Bien. ¿Creamos munición para la escopeta? No. Solo puedo ver su fusil, de momento. Y no es que la necesite. Así que, de momento, nada. Joder, se me está descuadrando todo, tío. A ver. Eso ahí, eso ahí. Espérate. Coloquemos el cuchillo. Ahí. Y la granada, pues yo que sé, ahí mismo. Vale. La puerta, imagino que no se va a poder abrir, ¿no? No puedo irme, sin nada. Vale. Hay que buscar pistas sobre el paradero de Luis. Eso es. Mira, munición de pistola. Pistas sobre el paradero de Luis. A ver. ¡Anda! Una llave oculta. Con esta llave a lo mejor abriremos arriba. A ver, ¿dónde está? Pequeña y anticuada llave. Vale. Vale. Aquí nada. Mira, plantita verde. Muy bien. Tiene que haber más cosas. Busquemos, busquemos. Busquemos. Mira. Relo extravagante. Que además se le puede poner una gemita, ¿no? Para hacerlo más valioso. Vale. Vamos a... Eh, la cocina, a ver. Cocina pequeña, ¿eh? A ver, ¿en el horno hay algo? Coño, una gallina. Entera, en el horno. Buena, criatura. Buena. Y la rista de ajos, que no falte. Vamos a ver si la llave que tenemos abre esto. Sí. Bingo. Abre. ¿Qué hay ahí? Zelda del juicio. Hermanos y hermanas, nuestro señor está decepcionado. No matéis a los forasteros sin ton ni son. Todos merecen un juicio digno y por ello recibirán justicia solemne y sin prejuicios. Llevada al sótano de la fábrica a todo aquel que sea capturado. Hacen lo mismo con los traidores. Sótano de la fábrica. Vale. Pues ya sabemos dónde tenemos que ir. Vale. Muy bien. Ya te puedes ir, Eita, entonces. Lo siento, pero me cago en la leche. Hostia, ¿qué hago ahora, tío? Esto es... Tomar. Eh, sinvergüenza. No me han dejado ni lanzado el gancho. Toma, comemos el explosivo. Quieto. Tengo dos granadas. ¿Qué tal, Vitorez? Paso, paso, paso. Tengo otra granada. Hay que derribaros como sea. Bien. Vale. Ya no tengo granadas, ¿no? Lo tengo francotirador. No. Que ni lo notas. No. Correcto. No lo notas. Quieto. Hay que echarse esta. Y hay que avanzar. Esta mala bestia, yo no sé. Si le vamos a poder hacer algo, ¿eh? A lo mejor me como toda la munición aquí. Para nada. Por ahí no puedo salir. Me tiene encerrado. Bueno, lo rojo, por lo menos. Por lo menos le quita el sombrero. Es que no sé si liarme a tiros con él, porque no sé si le voy a tumbar. Me lo voy a traer para acá, a ver si hubiera más explosivos. O algo que le pueda hacer daño a él. Joder, viene más gente, tío. ¡Pero qué coño! ¿Viene? Joder, con el Vítor es de los cojones. Viene, viene, viene. Hay que huir, porque es que se me va a comer todas las municiones. Es que lo estoy viendo, veníte. Joder, menudo hachazo me ha pegado el cabrón este. Muévete. Aquí no llegará, ¿no? ¿O sí? Creo que los he dejado atrás. El problema es que me he dejado cosas. A ver, ¿qué dice esto? Cierto ladrón de pacotilla ha robado una chaqueta. Es una de esas de cuero con cuello de lana. ¿Podría alguien recuperarlo? Vale. Lo miraré. ¿Qué hago? ¿Vuelvo? ¿Intento darle caña al amigo Vítor? Es una mala bestia, ¿eh? Es una mala bestia. A ver, tengo ahora ya para fabricar munición para escopeta. Bien. Tenemos munición para escopeta. Vale. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hay por aquí? Según el mapa, tenemos que ir por detrás. Pero yo voy a echar un vistazo por aquí. A ver si vemos algo. A lo mejor hay cositas, ¿eh? Vale, no hay nada porque me han puesto una barrera, con lo cual no puedo pasar. Vale. Y me parece que yo no puedo volver atrás a darle caña a Vitorez. ¿A que no? Ya no me deja utilizar el gancho. Vale, está claro que ahí a Vitorez a lo mejor se le puede dar caña, ¿eh? Si gastas mucha munición. Pero claro, interesa. ¿Qué puedo comprar, campeón? Lo que ves es lo que tengo. Aumenta el extra de munición subfusil creada. Escopeta creada. Esto me interesaría. El amuleto de Don Esteban. ¿Vale? Para tener munición para escopeta. O la de rifle. Vale, vamos a comprar el Don Esteban, ¿vale? Vale. Vale, hemos comprado eso. Ahora hay que hacer mejoras aquí, ¿eh? Del cuchillo de momento no lo voy a mejorar, ¿vale? Y la Blastail tampoco. La escopeta necesitaba mejoras. Hostia, 20. No tengo dinero de nada. No tengo un puñetero duro, tío. Vamos a vender cosas porque si no... La botella de perfume. Tus tesoros no te servirán. Pues mira, esta la vendemos. La botella de perfume también. Y... El juego marrón de gallina es que me da muy poco. No sé qué hacer, tío. Pues ya está, de momento vendo esto. A ver si en el menú tesoro puedo engarzar algo y vender. Este le puedo vender. Este le puedo vender. De hecho, vamos a engarzar, incrustar gemas. Le vamos a poner una azulita ahí. Y le vamos a poner la rojita en la parte de abajo. Vale. 24.000. Ya es otra historia, ¿verdad? Venga, a vender. Vale. Hay que mejorar, chavales. Vale. Reparar el cuchillo. 2.160. De momento vamos a tirar. 10 disparos, capacidad 100.000. Vamos a hacer esta mejora ahí. Mejora capacidad. A franco de ligador no le diría tampoco un poco más de potencia, ¿eh? 10.000. Le metemos una de capacidad. Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amiga mía. Venga, ahí me he puesto la pistola, va a ser buena. Este trabajo se quiere delicadeza, forastera. Que no te maten. Qué cachondo es el tío. Vale, aquí tengo munición además para escopeta. Bien. Pues vamos a guardar y despedimos aquí. Espera un momentito. Antes de nada, chicos, en el menú maletín vamos a poner equipar a la izquierda. Eso es. Espera, que tengo dinero. Vamos a... Bienvenida. A comprar otra figurita. El de Don José, por ejemplo. Munición de pistola extra que le da un 15%. Munición de rifle. Esta me viene muy bien. Vale. Ahora ya podemos equipar ahora. Las dos figuritas. Al equipar las dos figuritas, esta al centro. Ahí lo ves. Ya tengo 15% de cartuchos, de escopeta al crear y de rifle. Vale. Que yo creo que es la munición que más vas a casear. Vale. Está hecho a tiro. Así que nada más. Guardamos aquí en un punto nuevo. Y como siempre digo, amigos, gracias por pasaros. Gracias por estar ahí apoyando el canal con vuestras visitas. Seguimos en el próximo vídeo. Nuevo capítulo de caminos diferentes. No separados. Diferentes. Cuidaros, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.